No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriaran Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Y estás clavado en mí Te siento en el latín Abrazador de mis cienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce vida de mi vida Así te siento Solo a mí, siempre Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esa duda brutal Porque me hable de sangrar Si cada vez te siento desgastada Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo Y en cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Gracias a la chica Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte De pensar que no he de verte Porque esa duda brutal Porque me hable de sangrar Si en cada beso Te siento desgastada Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo Y en cada instante Febril y amante Quiero tus labios besar Te quiero siempre así Y estás clavado en mí Como una daga en la carne Y ardiente y pasional Gritando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Muchas gracias